David Valdearena que vuelve a marcador, David, hombre. ¿Dónde está David Valdearena? Después de dos años. Oye, que rato que no llegamos a Valdearena. David, ¿dónde estás? Full pantalla con David, tiene el arbolito todavía, está ligando Navidades, le da pereza cambiar el set de Navidad. David, bienvenido al marcador, quiero que arranques de inmediato dando tus descargos de la eliminación del Real Madrid. Metió mano, ¿no? Negreira ayer en ese partido 4-2 del Atlético ante el Real Madrid por la Copa del Rey. Bienvenido, David. ¿Qué tal, Roni? ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estáis? Buenísimas noches desde aquí, desde España. Sigue la Navidad. Messi, premio The Best. Siguen los lloros en la caverna. Año 2024 y siguen llorando con Leo Messi. Pero es que en el 2025 o en el 2026 se viene el Super Balón de Oro, que solamente lo tiene un jugador, que es Alfredo Di Stefano. Pero lo va a tener Leo Messi. Sigo con el árbol porque soy el actual campeón de liga. Y oye, le digo una cosa a ese tal Colina, que he visto que era del Real Madrid. Es, es del Real Madrid. No se ha cambiado todo. Es del Real Madrid. Quiero que el Madrid elimine al Leipzig. Quiero que el Madrid elimine al Leipzig. Y quiero enfrentarme al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League. Nosotros, el Barça como reyes de Europa, con 47 copas de Europa. El Real Madrid, el segundón de Europa, con 24, sumando las que tiene de fútbol y básquet. Creo que son 24 o 25, me da igual. Mientras el número 47 sea mayor que el 24 o el 25, el verdadero rey de Europa es el Barça. 47 copas oficiales de Europa. Esto para callar ya, pues lo de las 13 Champions, 14 Champions, no, 47 Champions. Reyes de Europa, somos los reyes de Europa. Primero preocúpate por ganarle al Napoli, David. Ponle ahí face to face, por favor. Primero tienes que ganarle al Napoli. Necesito ese face to face. Triplete femenino. Se parócito, Cristian. No, no, que te recomiendo que tú, amigo mío, primero tienes que ganarle al Napoli. Un nabplete, un nabplete, un nabplete. Primero tienes que ganarle al Napoli. ¿Cuántos tripletes ha ganado? Oye, encantado, eh. David Valdearenas, el terror de Valvedevas. Dos tripletes masculinos y uno femenino. Por cierto, que perdisteis la Supercopa femenina también contra el Barça. 4-0. Madre mía, vaya racha lleva al Madrid, eh. Fuera de la Supercopa femenina, fuera de la Supercopa masculina. Bueno, pero ganamos la masculina. Madre mía, qué pena dais. Ganamos la masculina, David. Yo te digo que primero preocúpate por ganarle al Napoli antes que ver lo que va a ser el Real Madrid. Vamos a ganar al Napoli. Que no le puedes ganar al Girona. Primero tiene que ganarle al Napoli. Y quiero que el Madrid elimine al Leipzig. Pero te lo digo de corazón, eh. De verdad, te lo digo de corazón. Te lo digo de corazón. Quiero en cuartos de final. ¿Quién tiene más posibilidades de ganarle al Madrid o al Barcelona o al Napoli? Madrid-Barça. Aunque tú quieras que sea Barça-Atlético, el clásico siempre va a ser Real Madrid-Barça. Últimamente no. Real Madrid-Barça. Últimamente no. Mira los dos últimos Real Madrid-Atlético. Este es el verdadero clásico español. Te recomiendo que no sé si los viste. El Atlético de Madrid. Tienes que ver los Atlético de Madrid ante Real Madrid. Partidazos. Partidazos. Los últimos dos partidos de Real Madrid-Barcelona, totalmente lo contrario. Me acuerdo, me acuerdo la última Supercopa de España que precisamente... La Liga, por supuesto, vamos a estar ahí peleando la Champions. Y ojo que se viene... El Barcelona ha quedado celebrando palancas y celebrando derrota del Real Madrid. Imagínate. Ojo a nombres como Berratti, Rubén Neves. Ojo a algún fichaje que puede llegar al mediocampo del Barça. Cuidado. Y me ciño para 2025 casi, casi atado, me ciño. Me ciño. Oye, oye, mira, vamos a poner... Casi atado, Ronnie, casi atado. Vamos a poner... No me está defendiendo bien el Barça. Vamos a poner en el chat, vamos a poner en el chat del marcador a quién le vas. A Cristian Colina, al... ¿Cuál Cristian Colina? Al gol de pobre. Al gol de pobre. Con la risa ahí, Jimmy. O a Valdearenas. O sea, Valdearenas versus Colina. La gente de chat de Barcelona, Ronnie. Pero vamos, Cristian, no tengas miedo. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo. No, te apoyaron mucho. ¿Cuál es el miedo, Cristian? En YouTube no hay miedo, Cristian. Que bote el pueblo. Ahora voy a decir lo del sapo de peso que hay una queja allá en el alto mando del fútbol nacional. Dígame, Raúl. Yo me quedo... ¿Y cómo estás, David? Te saludo a Raúl Ochoa. David, yo me quedo con estos 47 títulos. Me sacaste las inferiores, las sub-8, las sub-6, las sub-10. Chitras. Me hablaste de que son campeones de voleibol, de waterpolo. Pero, hermano, lo que importa, lo que vale son los títulos de Liga y los títulos de Champions. Lo demás es el camino a la formación. Que tú me vengas a mí a defender a Barcelona en este momento, perfecto. Bien, pero no me vengas a sacar esos rollos de papel de 47 títulos y vienes a decirle a Clinda Colina que el Real Madrid ahora mismo no es nadie. Que ustedes son los reyes de Europa. Por favor. Primera vez que yo escucho eso, David. Y tú disculpa que llegues, te conozco en este momento y salgas con esa excusa absurda para muchos, para mí. Y buenas tardes. Títulos oficiales que han ganado las secciones profesionales del FC Barcelona. Fútbol sala, balonmano, hockey y patines, fútbol femenino, dos Champions en fútbol femenino. Que el Madrid no tiene ninguna Champions femenina, pues que hubiera empezado antes con el fútbol femenino. Que hubiera apostado antes con el fútbol femenino, como ha hecho el Barça. Felicidades. Que tiene una gran cantera y una gran masión. Felicidades. Felicidades. Son tipos oficiales. El torneo dominó. Yo gané un torneo de dominó. Se lo metemos en el Palmarés al Real Madrid. Ahí se lo voy a poner. Dominó también. Yo tengo un amigo que es campeón de dominó. Y no tiene el título, se lo estoy sumando. No, deportes, deportes serios. Fútbol sala, balonmano, básquet, fútbol, hockey y patines. 47 Copas de Europa. Les guste o no, 47 Copas de Europa en fútbol. Felicidades. El Real Madrid 24-25. Felicidades. Atención, atención. Tenemos votación. Música de bomba. Tenemos votación en el chat de YouTube del marcador. Necesito 100 likes en la transmisión en directo. Valdearena, dale likes, por favor. Likes, likes, likes 78. Quiero llegar a 100. Quiero despedir la semana con 100. Bien. Dice acá el chat del marcador. Hay un sondeo. ¿Con quién te quedas? ¿O a quién le vas? Yo diría quién está ganando, ¿ah? ¿Colino o Valdearenas? Pon ahí clink, clink, clink. ¿Qué pasó, Jimmy? ¿Quién está ganando? Por aquí hay mucho Madridista, ¿eh? Por aquí hay mucho Madridista. ¿Colina o Valdearenas? Por aquí hay mucho Madridista. Este año no sé si aguantar hasta mediados de febrero. No sé, no sé. No sé, no sé. De momento es que no me apetece quitar el árbol, tú. Todos los azugranos. Está como el Barça aferrado. Le dan regalos. Messi, le regalaron estos días. El Barcelona. Es que aquí están, debajo del árbol, están los regalos que se vienen a final de temporada en forma de títulos. Lo has dicho muy bien la palabra regalos. Hay un par de títulos que va a ganar el Barça. Me gusta la palabra que usaste. Regalos, Chepe. Apúntatelo, Chepe. Mi Chepe bomba. Dígame, dígame. Mi Chepe bomba. ¿Qué pasó a mi hermano? Cuéntame. ¿Todo bien? Un par de títulos a final de temporada, Chepe. ¿Qué te digo? Ayer se dio el primer fracaso del Real Madrid. Ya no están en tres competencias. Digan lo que digan, primer fracaso del Real Madrid. El Barça está en cuartos de final. No me importa si jugó con el Chipichichu FC, si jugó con el Tauro, si jugó con el Pandemonium. Estamos en cuartos de final. Y el Madrid no. El Madrid quedó apeado y quedó fuera. Cuando el Madrid contabilice títulos, al final de temporada verá que ya no tiene la Copa del Rey. Que quizá la Liga Española están ahí peleando con el Girona y demás. Y la Champions, que es una quimera. Una Champions que puede pasar cualquier cosa. Que cuando les toca a los verdaderos papás, el City, en el Etihad, les meten cuatro. Entonces yo creo que los del Madrid tienen que ser más humildes. Si bien es cierto, el domingo ganaron la Supercopa perfecto. Golearon al Barça. Pero aquí no tengan con hipocresía a decir que cuando el Barça le meten ocho. Que cuando el Barça fracasa en Europa. Que cuando Messi no metía los goles. Que cuando Laporte hacía trastadas. Que cuando Bartomeu hacía porquerías. No me digan a mí que no se burlaban del Barça. Aquí al enemigo ni agua. Los del Madrid al Barça. Y los del Barça contra el Madrid. Eso nadie lo puede ocultar. Aquí nadie se está burlando del Madrid. Lo que estoy diciendo yo es que es un fracaso monumental del Gran Madrid. De Bellingham. Que ya no está apareciendo Bellingham. No lo estoy viendo en las páginas amarillas. Y el que está cargando el equipo es Vinicius Junior. Yo no entiendo por qué el dolor y el no aceptar que fracasaron en la Copa del Rey. Fracasaron. Primer fracaso. Primer asterisco en el 2024 del Madrid. Están fuera de la Copa del Rey. Ojo. Yo no sé si los van a meter de nuevo en un playoff. O si un wild card. O si una manera de una trampa. Pero ya están fuera. Están fuera. Que fracasaron señores. Admítelo Cristian Colina. Raúl Ochoa. Fracasaron en 2024 en este torneo de Copa del Rey. Fracasaron. No lo puedes negar. Fracasaste. Fracasaste. El Barça está en cuartos de final. El Madrid no estará en cuartos de final. Fracasó. Chepe. Permíteme una cosa. Punto. Es que hay gente que no ha nacido para triunfar. Un madridista del Real Madrid no ha nacido para triunfar. Porque no ha podido adquirir ni un triplete. Ni un triplete a lo largo de la historia blanca. Estamos hablando que el triplete en el fútbol es el título escolar futbolístico. Es lo mínimo que tienes que tener. Tú mientras no tengas un triplete no tienes el título escolar futbolístico. El graduado futbolístico es el triplete. Y el Madrid sigue sin tener triplete. No tiene ni un solo triplete. El Celtic de Glasgow sí tiene triplete. El Real Madrid no. Por lo tanto, hay gente que no ha nacido para triunfar. Sí, el Real Madrid de Vinicius. De la Santa Teresa de Calcuta del fútbol del siglo XXI. Vinicius, el último apóstol de Jesucristo. El arcángel San Vinicius. El que ayer tuvo que ser expulsado. Y se libró un día más, una jornada más, de otra expulsión. Porque es Vinicius. Porque los árbitros tienen miedo de expulsar a Vinicius. Porque saben que el día que expulses a Vinicius, los grandes altavoces madridistas van a crear una campaña brutal. Y a ese árbitro lo van a congelar. Y ese árbitro no va a poder pitar ninguna Eurocopa ni ningún Mundial. Porque si expulsas a Vinicius, te congelan. Te congelan. Es que el Madrid tiene su propio reglamento en la Liga Estadera. No, el propio reglamento tiene el Barça. Y tú, si perjudicas al Madrid, jamás vas a pitar Eurocopas ni Mundiales. Y son muchos años ya cubriendo al Barça. Y sabemos lo que hay en España. Que la mano de Florentino es muy grande. Es muy grande. Oye, por acá, está ganando en la votación Cristian Colina, David Valdarenas. Porque son del Madrid, Ronnie. Pero yo no puedo creer... Está ganando Cristian Colina un 58% en el sondeo del marcador. No lo puedo creer. No, lo que yo no puedo creer... No lo puedo creer que estés ganando Cristian. Contra David Valdarenas. Pero tú escuchaste lo que dijo David. David está en Barcelona. Pero es que ¿quién es el máximo ganador de Champions? ¿Quién tiene más Ligas? Yo no entiendo. ¿Dónde está el call center del Barcelona viendo el marcador a esta hora por YouTube? ¿Dónde está el call center? Este es un programa blanco. Por favor, aquí hay que traer gente que hable del Barcelona. ¿Por qué? Porque no quieren hablar de la eliminación. Ganó el no. Dijimos, ¿quieren hablar de la eliminación del Real Madrid? No. Ganó el no. Y ahora Cristian Colina le está ganando a David Valdarenas. David, ¿qué tienes que decir tú al chat del marcador? Hombre, yo quiero reconduciros por el buen camino. Yo también tengo canal de YouTube y soy un culé. Y os voy a enseñar muchas cosas, ¿eh? Os voy a enseñar de fútbol. Os voy a enseñar de fútbol. Por lo tanto, oye, hay que ganar las competiciones sin ayudas, sin trampas. Al Barça en esta liga no le han pitado hasta nueve penaltis claros. Hasta nueve penaltis claros. Al menos déjamelo patear, ¿no? A lo mejor, si nos hubieran pitado alguno de esos penaltis, estaríamos primeros. Pero, ¿qué pasa? A otros les ayudan prácticamente en todas las jornadas. Y no hay más que ver cómo ha ganado el Madrid los dos últimos partidos de liga. Dos goles de córner, por la mínima. Un gol de córner de Lucas Vázquez. Y en el último partido, gol de córner de Antonio Rüdiger. Y a mí no me está asustando el fútbol del Real Madrid. Sí que es cierto que nos golearon, porque el esquema de Xavi, para mí se equivocó. Xavi echando la línea defensiva tan arriba. Yo creo que Xavi cometió un error en aquella final contra el Real Madrid. Con aquella defensa tan tirada para arriba. Iñaki Peña, el portero, tuvo que haber estado más fuera de la portería para estar vigilando esos balones en largos. Pero es cierto que luego viene un penalti. Después del golazo de Lewandowski, viene un penalti que para mí no fue. Eso Araujo no es penalti. En el mejor momento del Barça, pitas un penalti que no era. Y le das un penal al Real Madrid. Para que Vinicius haga el hat-trick, ese penalti acabó de matar el partido. Y luego hay otra cosa. Que el Real Madrid jamás es capaz de marcarnos 5 goles. Como mucho nos marcan 4 y ya está. Luego va el Barça, sin Messi, hat-trick de Luis Suárez, 5-1 en el Camp Nou. 2-6 en el Santiago Bernabéu, en la lata de Sardinas. 0-4 con Luis Enrique. Pero es que el Madrid no pasa de los 4 goles. Por eso los madridistas tienen que irse a los 8 goles que nos marcó el Bayern. Porque el Real Madrid es incapaz de marcarnos más de 4 goles. Se quedan en 4 y ya está. Para marcar manitas, ya estamos nosotros. Para marcar manitas, ya está el FC Barcelona. Eternos hijos los madridistas. Son mis eternos hijos los madridistas. Es así, Ronnie. Las verdades duelen. Pero hay que decirlas. Y más a la gente del marcador. Bueno, no sabía que este programa era blanco. No sabía que este programa era blanco. Que viva el Deportivo Tauro, que viva el Plata Amador. Pero que viva el Barça. No sabía, David, que este programa era blanco. David, gracias por estar con nosotros aquí en el marcador. Tengo que hacer una pausa corriendo. Y luego de la pausa voy a hablar. Gracias a David Valdearenas, que está no sé en qué parte de España. Todavía está en Día de Reyes. En Granada, ¿no? Síganos en su canal YouTube. Ahí está David Valdearenas.